Corrupción en Hospital Eugenio Espejo, en plena pandemia. Así es, exgerente del Hospital Eugenio Espejo denuncia corrupción durante emergencia COVID-19 fuente MP Noticias. Luego de permanecer 40 días como gerente del Hospital Eugenio Espejo de Quito, el saludurista Pablo Izquierdo Pinos fue removido de sus funciones, segundando que los despidieron por su ferrea negativa de recibir a personas que se lucran de la salud. En una carta, con fecha viernes 1 de mayo del 2020, el galeno se despide del personal y habla sobre la supuesta corrupción y negocios millonarios que se habrían dado en esta casa de salud. Además, asegura que el personal ha estado expuesto durante esta emergencia sanitaria, ya que no se ha dado importancia a la compra de mascarillas N95 o a equipos de protección personal. La carta difundida a través de diferentes medios de comunicación indica, Estimados compañeros, ante mi ferrea negativa por segunda vez a recibir al mismo círculo de personas que lucran con la salud he sido notificado directamente por el Ministro de Salud, quien un día antes me dio su apoyo a mi gestión. Debe ser tal el poder de estas personas en las más altas esferas del gobierno, que tenemos procesos en donde hay negocios millonarios, pero exponen a todo el personal al dar poca importancia a la compra de mascarillas N95 o equipos de protección personal. Realmente quiero exponer mi vergüenza y mi impotencia, al conocer que no disponíamos de lo más elemental para enfrentar esta pandemia y que fuerzas poderosas son las que gobiernan el hospital. Fichas de ajedrez que se mueven en un tablero corrupto de intereses que solo se dedican a negocios de más de un millón de dólares. Salgo como entré, con dignidad y honor al no ser parte de este juego macabro en contra de la vida de los ecuatorianos. Que se roben todo, no se robarán ni mi honor, ni mi dignidad. Al haber estado dentro de ese riñón mafioso, y no ser parte de este, pude ver claramente cómo se manejan con protervos intereses los presupuestos de la salud. La vida y la salud de todos los servidores públicos no les interesa en lo absoluto, peor de la gente pobre que acude a los hospitales. Y esto pasa en todos los hospitales del país. Lamentablemente esto seguirá pasando porque las personas de bien no somos convenientes a esos intereses y contrariamente hay personas que se prestan por intereses económicos a esas prácticas. Desde ya les anticipo que iré a todos los medios de comunicación y desde mi espacio en la prensa seguiré gritando a quienes por acción y omisión se roban la plata de las medicinas, los equipamientos y los insumos del que fue un ejemplo de hospital. Todos ustedes me conocen estimados amigos, siempre digo la verdad, conocen mi transparencia de mis actos, por ello no desmayaré desde ahora en luchar contra estas mafias de la salud. Un abrazo sincero y solidario por su lucha diaria y darme la oportunidad y el honor de conocerlos. Atentamente Pablo Izquierdo Pinos. ¿Y dónde está la Fiscalía que no investiga, como siempre, como se trata de funcionarios de este gobierno corrupto tapan todo? Pronto el pueblo tomará el poder y mandaremos a todos a la cárcel. No olvides de suscribirte para estar informado de las últimas noticias, gracias.